La llegada del tren a la zona de Más Palomas, precisamente hoy, en estos días, se ha presentado por parte de Román Rodríguez, las estaciones que van a haber en la zona del Beril, que habría una estación y otra en Melonera, en la cual va a ser una estación que, de cara a un futuro, va a ser un lugar emblemático en la isla de Gran Canaria, emblemático en nuestro municipio de San Bartolomé de Tirajana. Y así, pues, cada una de las administraciones nos vamos implicando para poder hacer un esfuerzo y unir esfuerzo, porque es necesario, sobre todo en estos momentos en los que, económicamente, pues, son deficientes todas las administraciones, porque esa es la realidad. Y cada uno, pues, va poniendo, aportando lo que va pudiendo, a ver si logramos hacer esta renovación que es tan importante para todos nosotros. Hace poco hemos visto que se ha declarado de interés general un partido de fútbol, pero no se han declarado de interés general cosas como municipios turísticos, como el de San Bartolomé de Tirajana, que son el motor económico, por ejemplo, de esta isla de Gran Canaria. ¿Cree usted que debía apoyarse más desde algunas instituciones, municipios como el de San Bartolomé? Creo que es absolutamente necesario que, de una vez por todas, el gobierno de Canaria nos reconozcan como municipio turístico a través de esos estatutos que ya hemos aprobado y que tiene que hacer la transferencia económica que tiene que hacerla a los municipios turísticos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos soportando unas cargas que son exageradas, los municipios turísticos, donde existe el número de cambios. No es lo mismo un municipio como el nuestro, que tenemos 50 y pico mil habitantes y con arreglo a eso nos dan el fondo de financiación para mantener los servicios que estamos prestando. No es lo mismo hacer frente a esas necesidades que hacerlo para los 300 mil que de hecho tenemos, porque la mayoría de la gente viene a trabajar a nuestro destino turístico, a más palomas. Tenemos muchísimos residentes que pasan aquí seis meses y seis meses en su país. Tenemos muchísimos visitantes que vienen día a día y todas estas personas ensucian, rompen, necesitan ver que los servicios que se prestan tengan el máximo de calidad, que las calles tienen que estar asfaltadas, que tienen que estar arregladas las aceras, que el alumbrado tiene que tener una calidad. Y los ayuntamientos que tenemos este fin turístico, como pasa San Bartolomé de Tirajana, pues nos vemos agobiados porque con el dinero que tenemos en la administración, tenemos que hacer frente no solo al destino turístico, sino a cada uno de los barrios del municipio, porque es que ellos, las personas que ahí viven, también tienen sus necesidades y sus demandas. Por tanto, el gobierno de Canarias tiene que dar ese paso de una vez por todas, sabiendo que es la principal industria de Canarias el turismo, sabiendo que Bartolomé de Tirajana es el motor económico de la isla de Gran Canaria, de la misma manera que Mogán aporta también un número de camas, o que otros municipios de otras islas también lo hacen, pues que se haga la aportación económica que se requiera, relacionado con el número de camas que tenemos en cada uno de estos lugares, para poder prestar los mejores servicios y ofertar calidad, que es lo que se necesita, una buena calidad para tener turismo de calidad también. Estamos en año de elecciones, faltan pocos meses, y ya empieza a hacerse valoración de la legislatura. ¿Cómo valora usted que no haya habido una moción de censura en su etapa como alcaldesa? Pues yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo en cuenta porque San Bartolomé de Tirajana es un lugar que sabemos que desde hace tiempo, pues precisamente una de las cosas que ha ido moviendo la inestabilidad, ha sido precisamente las mociones de censura, en la cual pues incluso Marco Aurelio ha reconocido que en esta legislatura también pretendió hacer una moción de censura, y esa fue una de las razones por las que opté como alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana por el pacto por San Bartolomé de Tirajana, teniendo en cuenta que en un momento de crisis hay que aunar esfuerzos, tenemos que unirnos todos los partidos políticos, olvidarnos cada uno de sus partidos y pensar más en el pueblo, pensar en la importancia que tiene este municipio como municipio turístico de la isla de Gran Canaria y como motor económico que somos, y por tanto pues proceder a dar estabilidad en el municipio, en vista de que se estaba desestabilizando el gobierno por parte de Marco Aurelio Pérez por fuera a través de su partido político, agrupación de vecinos, pues se optó por hacer este pacto por San Bartolomé de Tirajana, y por otro lado para evitar esa moción de censura que también él mismo ha reconocido que estaba intentándola para este municipio, por tanto creo que hay que valorar eso positivamente, hemos dado estabilidad política a este municipio, el pacto que se firmó desde el primer momento con el PSOE a nivel insular se ha cumplido en todos los lugares, y creo que eso pues ha sido muy importante para nuestro municipio, nos ha permitido desarrollar un plan de obra enorme en el municipio, poner en marcha la recogida de basura selectiva, que llevábamos muchísimos años sin poderla poner en marcha, poner en marcha el mercado agrícola, llevar a cabo un programa cultural, educativo y un programa juvenil, pensando en nuestros jóvenes, por otro lado hacer frente a toda la demanda y a los problemas sociales que tenemos en San Bartolomé de Tirajana, en el cual en el presupuesto pues nunca se ha recortado la partida que teníamos para afrontar pues las ayudas que necesitan las personas más desfavorecidas, los que más lo necesitan, sobre todo en estos momentos de crisis, en estos momentos complicados, pues ahí siempre ha estado los servicios, a pesar de que el gobierno de Canarias y otras administraciones han intentado quitar servicios nosotros desde el ayuntamiento, los hemos mantenido, todos los servicios sociales, lo cual pues ha permitido que haya habido una estabilidad, que se haya gobernado en este municipio, que hayamos puesto en marcha ese consorcio tan importante para este municipio, no solo se creó la infraestructura necesaria que fue complicado hacerlo y poner de acuerdo a cuatro administraciones, sino también el comenzar con las obras como ahora hemos comenzado y que dentro de muy poco se vean las mismas, hemos sido capaces de resolver pues entuertos que había en este municipio, muchísimas cosas que estaban enquistadas desde hace muchísimos años y que eran muy graves para el municipio, como pudo ser por ejemplo la sentencia que obligaba a volver a adjudicar la concesión del hospital Meloneras, que eso podía haber sido muy perjudicial para el ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y que estábamos hablando de que nos habría costado más de 50 millones de euros el poder afrontar todo aquello si no se había podido resolver como se ha resuelto y como es de muchísimos problemas millonarios y perjudiciales para nuestro municipio. Por tanto creo que es muy positivo que durante todo este tiempo no haya habido moción de censura, que frente a todos los problemas que han habido, porque menos la lotería en San Bartolomé de Tirajana yo siempre digo que me ha tocado de todo, o sea que desde el incendio al problema de la operación Paraíso, a todos los problemas judiciales que hemos tenido que ir resolviendo uno a uno y no problemas creados durante este mandato, sino de años atrás, pero que he tenido que hacer frente a los mismos para resolver diversos problemas, hemos tenido que hacerlo todo el grupo de gobierno porque han sido de distintas áreas, el problema del desalojo del ayuntamiento que tuvimos que también desalojarlo porque así lo requerían los técnicos, o el problema que surgió de la cárcel sin tener yo ninguna culpa porque eso arrancaba del año 2005 y se había tomado ese acuerdo en etapas anteriores desde el año 2001, o sea que aquí ha sido una serie de problemas que hemos tenido que afrontar, que a todos se les ha buscado solución a todo lo que nos ha ido surgiendo año tras año, pero que han sido muchísimas los inconvenientes a los que hemos tenido que enfrentarnos, incluso pues la muerte de mi compañero, la audiencia, número 2 de la lista, o sea han sido una cantidad de problemas y bueno y ahora el abandono del grupo de gobierno por parte de agrupación de vecinos que aunque no suponga un problema a la hora del gobierno, pero sí también hemos tenido que reestructurar todo el gobierno para asegurar el funcionamiento de la administración y en un día estaba todo reorganizado, pero hubo que hacerlo, cuando tienes que estar pues haciendo distintos trabajos para resolver asuntos que tenemos en el municipio, pues esos son contratiempos que han ido surgiendo, por tanto creo que hay que valorarlo muy positivamente el hecho de que se haya mantenido esa estabilidad política a pesar de los vaivenes que han habido. Usted ya ha sido confirmada como la candidata a la alcaldía de San Bartolomé de Tirajana por Nueva Canarias, ¿qué le espera ahora en los próximos meses? Pues que me espera luchar muchísimo, pues primero terminar de conseguir los objetivos con los cuales me comprometí en las elecciones pasadas, se comprometió Nueva Canarias desde San Bartolomé de Tirajana, en el cual pues tengo algunos asuntos que aún tengo que terminar para poder hacer, por ejemplo, el transporte que lo tenemos en este momento en contratación, y quiero que se mande a publicar y que ya camine ese tema también, y algunos asuntos más, ¿no? Y en segundo lugar, pues preparar el programa electoral de cara a las elecciones del 2011, en el mes de mayo, que nos espera, pues una tarea bastante dura, porque nosotros, Nueva Canaria, como partido político, lo que nos avala es nuestro trabajo, en nuestra forma de proceder, en nuestra transparencia, y por tanto hay que hacerle llegar a la población en qué consiste el programa que nosotros vamos a llevar a las elecciones venideras, y cuál ha sido el balance y qué objetivos hemos conseguido a los que nos hemos comprometido como grupo político. Por tanto, esa es fundamentalmente la tarea, aparte de la elaboración de las listas que tenemos que elaborarlas, y en breve, pues ya tenemos que darlas a conocer, o sea que ahora es un proceso de trabajo también de cara a las elecciones, pues a la par del gobierno municipal, que como usted comprenderá, es complicado, y que nosotros pues aquí tienen que ser un trabajo duro para conseguir esa mayoría absoluta que necesita San Bartolomé de Tirajana, y que nos permita gobernar, como está gobernando Santa Lucía, como está gobernando Agüime, durante muchísimos años, 30 años, en los cuales pues los cabezas de lista han sido otras personas que han ido pasando, pero el sistema de gobierno, la forma de actuar siempre ha sido la misma. Y el hecho de actuar y tener esa mayoría absoluta, pues permite conseguir mayores objetivos para nuestro municipio, por tanto, el trabajo ahora y la forma de funcionar va a ser pues bastante complicada para conseguir esa mayoría de votos que es necesario para el municipio, y que el ejemplo, es el ejemplo que tenemos cercano, el ejemplo de Agüime, el ejemplo de Santa Lucía, el ejemplo de Telde, el ejemplo de Galda, el ejemplo de Las Palmas en el Cabinito, siempre es la misma forma de actuar, o el ejemplo de San Mateo, con mi compañero Gregorio, o sea, en todos los lugares pues intervenimos y vamos trabajando de la misma manera. Pero Santa Lucía, Agüime, la cito porque tiene esa mayoría absoluta que le permite pues conseguir mayores avances dentro del municipio, y eso es lo que necesita este municipio también. Por ello, como usted verá, pues es complicado ese trabajo que tenemos que llevar a cabo de cara a las próximas elecciones. No nos podrá avanzar sobre la lista electoral nada, si habrá muchos cambios, si será continuista, o como en otros casos estamos viendo que se está repescando antiguos políticos, antiguos políticos, pesos pesados de la política antigua, todavía no nos podrá avanzar nada, supongo. No, no puedo avanzar nada, entre otras cosas, porque no está hecha, pero sí le puedo decir que el objetivo que nos hemos propuesto, recuerden que la lista nuestra, cuando yo me presenté, fue una lista totalmente renovada, la idea es pues combinar experiencias y combinar siempre con algunas personas nuevas para que entre Sabia Nueva en el partido y dar pues a las listas esa frescura que necesitan las listas, pero también tener en cuenta pues la experiencia de personas que están trabajando en este momento, que hayan trabajado, militantes del partido, pero que tengan también esa experiencia que es importante para nosotros, para un municipio turístico, por las decisiones que hay que tomar aquí de mucha trascendencia y que es fundamental tener una base sólida en los partidos políticos para que nos permita conseguir pues el bienestar, para San Bartolomé de Tirajana, la estabilidad que...